Nacidos el 27 de junio fue la columna con la que el pasado fin de semana Óscar Domínguez celebró un año más de vida del pastor Darío Silva Silva. El escritor, periodista y columnista colombiano Óscar Domínguez es actualmente columnista de diferentes medios de comunicación. Fue director de Colprensa y ha sido corresponsal de Radio Francia Internacional y de la DW, La Voz de Alemania. A lo largo de su vida ha escrito diferentes columnas, en las que ha desarrollado temas de interés común y también series de personalidades que, desde su criterio, son sus vidas que han impactado la historia bajo el título Nacidos el, añadiendo la fecha del día en que hace referencia. Hace un tiempo dedicó algunas palabras para escribir una columna sobre el pastor Darío Silva Silva en la serie Nacidos el 27 de junio y el pasado fin de semana compartió nuevamente este escrito, honrando su vida en el día de su cumpleaños. El periodista Óscar Domínguez y el pastor Darío Silva Silva comparten el aprecio por el periodismo y el respeto por la verdad. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.